Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy así, pero no siempre lo fui porque, bueno, no soy un ser estático, inmutable, soy dinámico, bueno, como todo el mundo, ¿no? Vamos cambiando, la vida, la vida te va cambiando, la vida te cambia y uno va pasando por distintas etapas, estas que estoy documentando en imágenes, sí, porque, bueno, uno se modifica, las experiencias, lo vivido te modifica, no quiere decir que uno vaya mejorando ni que vaya empeorando, o sea, todos los momentos son válidos, todas las instancias de la vida aportan algo o sueltan algo, dejan algo atrás, yo fui esto, fui lo otro, esto fui, como dice Juan Filloy, fui muchas cosas, todas son cosas que uno es, cuando uno tiene que presentar un CV, no puede hacer acopio de todo lo que realmente fue, además, seguramente las personas que lo van a leer no están interesadas en conocer todos esos pormenores, pero en un espacio abierto, inclusivo como este, uno se puede dar el lujo de dejar constancia de las identidades que lo definieron a través del tiempo, a través del espacio, a través de los sentimientos, a través del amor, a través del odio, a través del rencor, o en los diferentes versos de la poesía de la vida.